El Real Casino de Alicante acoge esta noche el homenaje a las bellezas del foc de la historia de las fogueres de San Joan. El Real Casino de Alicante acoge esta noche el homenaje a las mujeres de San Joan. No es que hayamos cambiado el protocolo habitual que se viene realizando. Agradecerle a nuestra alcaldesa que quiera estar aquí con nosotros esta noche, pero por motivos de agenda me he dicho que os quiere dirigir unas palabras y entonces hemos cambiado para que pueda estar con nosotros. No obstante, te agradecemos la alcaldesa, el que siempre esté presente en el mundo de las fiestas de fogueres y es para nosotros un placer que nos puedas dirigir unas palabras. Tiene la palabra una excelentísima señora alcaldesa, doña Sonia Castellaramos. Me tenéis que perdonar porque además tengo que reconocer que me sabe fatal, es la primera vez que no voy a poder estar todo este acto. Pero no quería dejar pasar la oportunidad primero de hacer acto de presencia para poder saludaros un año más. Y tampoco quería irme sin por lo menos poder dirigiros unas palabras. Tengo que reconocer que cada vez que tengo que dirigirme a vosotras, yo creo que ya os lo dije más de una vez, no sé qué deciros, porque de verdad que creo que os lo he dicho todo. Os he dicho qué pienso de las bellezas del fog, os he dicho cómo pienso que deben de ser recordadas nuestras bellezas del fog. Y es muy difícil encontrar nuevas palabras para poder decir cosas que no os haya dicho ya. Sí tengo que reconocer que si estoy aquí y estoy aquí todos los años exactamente igual que lo haga la comida oficial en el mes de junio, es porque creo que es más que justo y merecido el reconocimiento que se realiza por parte de la Federación y por parte del Ayuntamiento a la figura de la Villa del Foc, y en este caso a quienes un día fueron las máximas representantes de nuestras fiestas oficiales. Me gusta mucho además el ver que cada año también sois más las que podéis venir a este acto. No es fácil venir, porque es un día entre semana y porque hay que trabajar y no siempre el horario lo permite. Pero sé perfectamente que muchos realizáis un esfuerzo para no faltar esta cita navideña de buenos deseos y sobre todo este año más que nunca de un deseo muy especial para que el próximo año sea mucho mejor desde luego que este. Yo quiero dar las gracias por seguir estando, por seguir peleando por la fiesta y sobre todo por seguir aceptando este reconocimiento que se realiza desde la Federación y también desde el Ayuntamiento. Lo dije muchas veces y no me ganasaré nunca de repetirlo. Las hogueras son las fiestas oficiales, pero sin las bellezas de Foc no existirían o serían muy diferentes las fiestas oficiales de esta ciudad. Fuisteis un día las máximas representantes y siempre seréis cada una de vosotras las bellezas del fuego de la ciudad de Alicante, cada una en el año que le tocó vivir. Así que gracias de todo corazón por seguir estando y lo que toca, Feliz Navidad, que paséis unas maravillosas fiestas en compañía de toda vuestra gente y que el próximo año, el año 2012, sea un año cargado de ilusión, cargado de esperanza, pero sobre todo, permitidme que lo diga, cargado de trabajo, de mucho trabajo para toda nuestra gente porque creo que eso es lo que realmente nos hace falta a todos. Así que bellezas de la historia, bellezas de la historia del fuego, bellezas del fuego de la ciudad de Alicante, enhorabuena, gracias por estar aquí y que en el año 2012, en el mes de diciembre, nos volvamos a ver, que evidentemente lo haremos también antes, pero nos volvamos a ver todas las que estamos aquí y si puede ser, todavía más. Feliz Navidad y próspero 2012. Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias. Desde dentro de nuestra fiesta del fuego como belleza del foc de Alacant, de la historia, ya Sonia, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo es recordar un momento como ese año tras año? Pues bien, la verdad es que es muy emotivo. A mí, a no ser que sea por alguna fuerza mayor, siempre me gusta venir porque la verdad que es otra manera de encontrarnos todas de nuevo y aparte en estas fechas tan significativas que además nos da opción a felicitarnos las fiestas y a estar un poquito juntas. Un acto que se repite año a año y que seguro que Andrés Lloren, concejal del Ayuntamiento de Alicante, recuerda también como presidente de la historia de las hogueras. Efectivamente, porque recuerdo que lo empezamos cuando teníamos la sede de la comisión gestora entonces en la calle Serrano, en un acto más íntimo pero tan emotivo como este. Y bueno, siempre es bonito el juntar a todas las bellezas del FOC, como se hace, se hace varias veces al año, en actos emotivos, en actos similares a este, donde se pone en evidencia una vez más el importante trabajo y el recuerdo que las bellezas del FOC de la historia de las hogueras desde el año 32 hasta ahora dejaron imborrable para todos los alicantinos y para todos los festeros. Andrés, ¿habrá visto muchas de las bellezas del FOC que tuvo durante los años que fue presidente en esta noche? Sí, y la verdad es que es muy bonito, ¿no? El yo verlas y también el que ellas, bueno, pues me recuerden como su presi, ¿no? Y bueno, la verdad es que es muy bonito y bueno, te vienen muchos recuerdos de esa época que son muy agradables. Sonia, ¿le recomendarías a todas que hicieran un esfuerzo por estar aquí en un día como hoy? Sí, por supuesto que sí. Además, es que estoy convencida que las que no han venido es porque no han podido, por trabajo, por familia, por algún problema, porque a todas nos gusta venir siempre. Muchísimas gracias. Gracias, a vosotros. 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 , a vosotros. Gracias, 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 a vosotros. Agradezco. 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 Gracias, a vosotros. Gracias, a vosotros. Y en esta ocasión, como tú bien dices, coincide con las fechas navideñas y se aprovecha para esa felicitación institucional, tanto de la alcaldesa como del presidente de la Federación Dogueras. Se hace entrañable y se hace, como puedes ver, pues mucho más jovial entre todos los presentes. Momento en el que aprovechamos para pedirle su felicitación para todos los festeros. Muy bien, pues a todos los festeros de Alicante y especialmente a los fogueres y barraqueros por desearles unas felices navidades, un próspero año nuevo 2012 y a ver si de una vez por todas dejamos de lado la crisis y disfrutamos plenamente, como sé, que todos los fogueres y barraqueros están esperando para esta fiesta del año 2012. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Raquel Sánchez, belleza del fog de Alicante. Este año participas como máxima protagonista de este homenaje a las bellezas del fog de la historia. ¿Qué te parece? Efectivamente, para mí es un honor, un placer y sobre todo un orgullo de poder formar parte ya de la historia de las bellas del fog. Sin duda ha sido un acto muy emotivo para mí y supongo que para todas las chicas también, disfrutando de este acto, recogiendo anécdotas, momentos con las chicas y bueno, yo creo que es una noche para el recuerdo, para volver a vernos y para disfrutar. Acto que año tras año esperamos que presenciarás. Hombre, por supuesto, desde el año que viene, cuando ya no sea bella del fog, siempre estaré año tras año en estos actos porque el de hoy me ha parecido muy emotivo, perfecto para las bellas del fog y yo creo que es un homenaje muy merecido a ellas. Y las protagonistas de esta noche, las bellezas del fog de la historia. Raquel, el 2006 queda ya un poco lejano pero año tras año revivimos este cargo en este homenaje a las bellezas del fog. Efectivamente, lo estábamos hablando con Lara y con Cintia que la verdad es que los años pasan muy rápido y han pasado ya cinco años pero bueno, siempre que hablas salen anécdotas, salen nuevos recuerdos, recuerdos que tenías no olvidados pero sí aparcados y bueno, siempre es emocionante y bueno, muy internecedor y también muy agradable el poder compartir de nuevo las experiencias que tuviste ya cinco años atrás. Cintia y Lara, vuestro año de bellezas del fog infantiles, ¿qué recordáis de él? Pues la verdad es que se recuerda cada una de las cosas, todos los actos vividos, las anécdotas con todos los momentos con tus damas, las risas pero sobre todo los actos como este que hacen que cada año recuerdes lo bonito que ha sido y que será siempre. Un acto en el que os encontráis todas juntas de nuevo celebrando la Navidad y en el que se reviven experiencias y sensaciones. Sí, como ha dicho Cintia, actos como este te hacen recordar muchas experiencias, muchos recuerdos y también comparar pues en mi año tal, en mi año cual y eso. Un día entrañable para todas las bellas del fog de la historia de Les Fogueres de San Joan y conmigo el delegado artístico de la Federación Quique Torres a las que les has adelantado que este año quieres que sean partícipes del espectáculo de la elección de la nueva belleza del fog. Sí, la verdad se lo estuve comentando estas semanas atrás a Pedro, le ha parecido buena idea, no vamos a adelantar en qué momento ni qué es lo que van a hacer pero sí que es verdad que a mí me gustaría que fueran partícipes, todas las que puedan, incluso a ver si alguna más de las que han venido hoy se pueden animar al espectáculo. Porque en sí es recordar su día, su día más bonito dentro de la historia o de su año de belleza del fog y es lo que queremos, intentar recordarles ese día. Además de este acto en el que se le recuerda a cada año y se las homenajea por haber sido las máximas representantes de Alicante. Sí, es lo que te digo, yo creo que por supuesto todos los actos que hayan tenido durante el año son importantes pero el día de la elección que es el día que te eligen, que es el día de más adrenalina, yo creo que ese es muy bonito intentar recordarlo siempre y es lo que vamos a intentar. Pedro, un año más homenajeamos a las bellezas del fog que han formado parte de la historia del fuego de Alicante. Sí, yo creo que es un merecido homenaje, que desde la federación, pues año tras año las queremos recordar, queremos hacerles ver de alguna manera lo orgulloso que hemos estado siempre de que hayan sido nuestras máximas representantes en su año de belleza del fog. Yo creo que es un acto ya tradicional que forma parte del calendario de fogueres en Nadal y es una satisfacción el poder compartir un rato con todas ellas. Actos de Navidad que están ya muy presentes, ¿cuándo podremos disfrutar de esa hoguera de Alicante? Pues ya lo tenemos ahí, el día 28, en torno a las 6 y media, 7, haremos ya la tradicional plantada de los dos monumentos en la plaza de 25 de mayo y animamos, animamos a que toda la gente nos acompañe, que se divierta junto a nosotros, algo que ya viene siendo también una tradición dentro de lo novedoso del tema y que queremos que por supuesto el día 30 nos acompañen en esa mascleta que tendrá lugar, que este año la dispara pirotecnia y tana y la crema nada más terminar en una noche festera y de clausura de los actos de fogueres en Nadal. Y inmenente este fin de semana, la cena tan esperada de fogueres en Nadal. Sí, otro acto más que forma parte ya del tradicional calendario de actos de fogueres en Nadal. Y la verdad es que nos da mucha pena, nos da mucha pena el tener que decirle a algunas personas que no puede ser, pero no por nada, sino porque el salón no tiene más capacidad. Estaremos en torno a las 1200 personas y es que no hay ningún otro sitio donde podamos hacer este tipo de actos donde toda la gente quiera puede venir. Yo creo que es una noche entrañable, donde nos vemos todos, donde prácticamente despedimos el año en torno a lo que nos gusta, que son las hogueras, y una noche para disfrutar sobre todo. Este ha sido un año más el homenaje de Alicante a las bellezas del fog de la historia de les fogueres de San Juan. Y desde Más Fiesta TV aprovechamos para desearos una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2012.